Joder Venga tío Venga Rodri tío Venga tío Venga tío Tío haces magia ahí eh Va Venga 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 Ir Luego deja los comentarios de Miguel eh Rodri en la dirección tío Esto no con piscoleta tío Con piscoleta Ni bien eh Quieres que te quite peso Si voy a probar porque Lo que ha hecho Rodri es lo que creo que va a hacer Venga pues hala vamos No 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 No